Estás disfrutando Fútbol Total La pasión De todos los uruguayos Seguimos con visitantes Y en este caso nos visita la gente de Tapir Bueno, que se prestan a también participar en la liguilla Nos acompañan Alejandro Darroza y Matías Albine En el caso de Matías Albine es jugador Pero en el caso de Alejandro Darroza Nos dijeron que es técnico, equipier, tesorero, presidente, jugador Y no sé qué, si le queda algún otro cargo Bienvenidos a los dos Aguatero también Cuando llevamos agua nomás Bueno, bienvenidos y un gusto tenerlos por acá Bueno, muchas gracias por la invitación Bueno, y por supuesto digo La multitarea a veces es complicada, ¿no? Es complicado, sí, es complicado Es complicado pero es lindo Es una complicación linda de llevarla Claro, y ¿cómo es ese amor de tener? Estar todos los fines de semana Y bueno, preocuparte del equipo Y de que vayan y de que estén Y de conseguir los fondos Y es algo, es un dolor lindo de cabeza Es un dolor lindo de cabeza De lunes a sábado Y los domingos es como cuando tomás la pastillita Y se te pasa el dolor de cabeza Pero de lunes a sábado tenés ese dolor de cabeza Andar corriendo atrás de la gente Que la plata, que la cancha O sea, pero es algo lindo Para nosotros que somos amateres es lindo Y acá nos dijeron que Presenten bien al polifuncional del equipo Así que bueno, bien presentado, ¿no? ¿Cuál es el puesto que juegas mejor? Si necesitas, es juego Ahí hay que estar Pero lo bueno es No, esto fue la segunda pregunta Lo bueno es el compromiso, ¿no? El tener que estar más allá de que De bromear, que podés jugar en cualquier lugar Siempre lo mejor de todo es el compromiso De poder estar cada fin de semana Cada domingo Y si el compromiso es todo Si no tenés el compromiso No podés jugar al público Y a veces eso resulta bastante complicado, ¿no? Porque en un equipo amateur A veces reunir a todos Y que todos puedan Y que todos quieran Sí, mirá Nosotros hace ya Acá en la liga Ya hace unos cuantos años que estamos Y venimos con mucho rodaje Y hemos tenido varios campeonatos A alto, bajo Pero lo de estos últimos Creo que dos años Digo, hay que destacar el grupo Digo, es un grupo muy unido Casi, casi vamos a ponerlo Con un 100% de presencia De casi todo el cuadro Pero, digo, hoy Lo que es el cuadro El equipo está muy comprometido Con todo, con la causa, ¿no? O sea, arrancamos un campeonato Y tratamos de terminarlo Como sea Pero terminarlo Sea peleando el primer puesto Sea peleando el último Pero tratamos de terminarlo Porque, digo Para eso venimos Digo, pagamos para jugar O sea, porque es eso, ¿no? Sí, claro Y el compromiso, como decías Recién, bueno, está en cada domingo Y también el hecho de poder competir, ¿no? Él decía que, bueno Tratar de terminar el campeonato Y a veces sucede Que cuando arrancás un campeonato Tenés la mira puesta Obviamente, todos queremos ser campeón Pero si hacemos la autocrítica A veces decimos Me parece que no estamos Para ser campeones En el caso de vos Que estás adentro de la cancha ¿Cómo ves el equipo? Si está en condiciones Si es complicado No, y nosotros Todos los campeonatos Que vamos a ser campeón O sea, nos preparamos ¿El objetivo es ser campeón? Todos los campeonatos Después pasa que Después entramos a ver Si llegamos o no Uno que otro partido Se te complica Pero tratamos de siempre Ir por el mismo objetivo Todo el cuadro junto Y bueno Y en el caso De conformar el equipo En el caso tuyo Que sos técnico también Ya ella te dijo Jugamos los que no jugaras más Es complicado Es complicado Porque Como te digo Hoy Por suerte Es un lindo dolor de cabeza Poder armar los cuadros Los fines de semana Porque no hay un jugador Que se destaque más que otro O sea En el cuadro nuestro La mayoría son todos parejos O parejos buenos O parejos malos Es como A veces hemos perdido partidos Jugando nosotros mal Pero somos todos parejos Y eso es lo lindo Del dolor de cabeza De que te digo No tenés uno que destaque De si está Este entra el titular No O sea Pero es así ¿Y el plantel ¿Es plantel numeroso O es un plantel corto? Mirá Nosotros hoy contamos Con 16 jugadores Que de los 16 jugadores Están yendo a cada partido 15 14 14 Cuando son pocos Pero por lo general Somos Somos casi todo el plantel ¿Y cómo ¿Cómo será Durante la semana? ¿Entrenan? ¿Se hablan entre ustedes? ¿Conversan? ¿Van mirando? ¿O cómo es el caso? En el caso tuyo por lo menos No Entrenar no entrenamos Pero Siempre tenemos El grupo unido O sea Hablando todos los días Y todo Claro Por el grupo Y está Llega los domingos Y vamos a la cancha Directo Y bueno Y en el caso tuyo Que sos Un poco El que está ahí Para ocupar cualquier puesto ¿Ya vas pensando En 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 jugar O en Más bien en dar una mano? No, no Yo cuando voy Para la cancha Voy pensando en Dar una mano En lo que se necesite Siento afuera Adentro Lo que sea Y eso está bueno Y eso está bueno Porque más allá De lo deportivo Específicamente Del equipo Está bueno eso De ser solidario Con los compañeros Y buscar un poco Sí, está bueno En el caso de Matías Por ejemplo En el campeonato pasado Que nosotros Supimos salir campeones Matías hizo De delegado O sea Matías se ofreció A llevar la rienda De 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 lo que es toda La parte administrativa De la liga Y todo eso Y También nos dio Una mano Pero espectacular O sea La verdad que no No nos pudimos quejar Porque nosotros Cada cosa que Que a mí se me escapaba Él siempre estaba ahí Y es como dijo él O sea Él va a la cancha Y si Mati Jugás de dos Sí, dale Mati jugás O sea Y es así Y la mayoría De los jugadores nuestros Somos casi todos así Porque yo me incluyo Yo este fin de semana Pasado por ejemplo Iba sin ánimo de jugar Porque no iba a jugar Y me terminé Puyendo los guantes Y terminé atajando O sea Cosa que yo Algo que Nunca Nunca en mi vida Jugué Ni cerca al arco Pero Terminé con un golcito ¿Cómo anduvo? Ah, bastante bien Bastante bien No llegaron igual Pero Por eso No llegaron los rivales Por eso estuvo bárbaro No, anduvo bien No, pero está bueno Eso que decís Porque El hecho de que Haya alguien más Digo, porque claro Para el que no sabe Del otro lado de la pantalla Ser Estar en un equipo Y tener las riendas No es fácil Porque precisás Que el delegado apoye Que el otro apoye Que alguien no tiene para la cancha Que uno no viene por tal problema Es bravo para uno solo Y tener un complemento así A veces Es complicado Es complicado también Y en el tema futbolístico también Porque Nos pasó por ejemplo En el campeonato pasado Nos pasó que Éramos Tres, cuatro más Éramos un plantel Casi cerca de 20 Y Yo lo que Primero Lo que hablamos Cuando arrancamos el campeonato Fue Queremos salir a ganar Todo lo que esté en disputa Todo Y nos fue bastante bien Porque ganamos casi todo Pero también Con La cláusula De que juegan todos Cinco minutos Tres minutos Lo que sea Juegan todos Te iba a preguntar eso ahora Porque suele pasar Que muchas veces En muchos equipos Claro Uno tiene definido Bueno Juegan tantos Y son Son la base del equipo Los suplentes Bueno Si pueden entrar Entran Pero claro Tenés el problema Que después te rebota el problema Porque el que no juega Se enoja Entonces bueno Si lo marcan así Si, si Eso fue lo que hablamos En el campeonato pasado Nos pasó eso Jugamos todo Jugamos todo El único que dijo Que no iba a jugar En casos excepcionales Que faltara gente Era yo Pero después digo El resto del plantel Dijimos Juegan todo Y si acá ganamos Ganamos todo Y si perdemos Perdemos todo Y el compromiso Creo que fue muy bueno Porque en toda la fecha Que nos tocó jugar El campeonato pasado Me fue casi el 99% El plantel Y eso es lindo Porque es motivador Estás adentro de la cancha Mirás para afuera Sabés que tenés Cuatro o cinco compañeros Que están deseando entrar Entonces digo Vas a poner un poco más Por eso Y el hecho de De justamente Estar todos los domingos Este Es un plantel De jóvenes O de personas llamaduras Y tenemos De todos los De todos los gustos Te preguntaba Porque bueno El hecho de De los sábados Muchos les gusta Les gusta salir Y hoy hablabas De compromiso Sí claro Está lindo poder salir Y a veces las piernas Al otro día No te responden Sí Igual los jugadores Que tenemos nosotros Les gusta salir Pero también cumplen Son responsables Y vos te das cuenta Enseguida Si anduvieron en la noche Es que nos damos cuenta Nos damos cuenta Mismo los sábados de noche Mismo los sábados de noche Cuando por ejemplo Yo me acuesto Soy acostarme temprano Entonces mirando el grupo Mirando Entonces ves Alguna fotito Algún comentario Y decís Bueno Aquel ya salió El otro también Pero no Es como dice Matías Si le meten una moto En boliche Seguro que no están Seguro que no están Seguro que no están En la casa durmiendo Pero es como dice Matías El compromiso De los muchachos La verdad Es admirable Porque digo Al ser muchachos jóvenes Como decís vos Que les gusta salir Les gusta esto Digo Cuando uno era joven A quien no le gustaba salir Pero la verdad Es admirable El compromiso que tiene Y bueno Y la familia ¿Cómo responde? Porque son los primeros críticos Son la propia familia En el caso de usted En el caso tuyo Por ejemplo Son de criticarte Van a los partidos Te acompañan Yo en si no tengo muchos problemas Por eso porque O sea No tengo pareja Nada Así que Bueno si pero hermanos Siempre hay uno que te critica Hay uno que te ve No mi hermano No me puede criticar Porque lo llega a jugar Con nosotros Así que Para que no te lo criticaran Claro No En realidad La familia En mi parte Yo lo que tengo Es un gran respaldo De parte de mi pareja Y mis dos hijos Porque está Digo A mi a veces Salgo de mañana No sé Que se nos toca jugar A las 9 Salgo a las 8 Y regreso a las 10 A las 11 Y siempre están Papá Mis hijos por ejemplo Papá como salieron Mi pareja me pregunta Y a veces Se dan cuenta también En la forma que yo llevo Porque a veces Si yo llevo Me he enojado Me he enojado Entonces saben que No Pero no Siempre están Incluso mi pareja Me ayuda mucho También en lo que es El tema económico Llevando listas Llevando cosas La verdad Es algo Por lo menos De mi parte A destacar y agradecer Comentabas hace un ratito Que a él Le había tocado Ser delegado Y complementar El trabajo tuyo Hay más gente Además Dentro de la parte No digo dirigencial Pero dentro de los que Colaboran con otro tipo De tareas A no ser jugadores O gente que está Vinculada al equipo Si, mira En este campeonato En este ahora Que acabamos de terminar En particular Tenemos un compañero Que se llama Brian Que es el que me está Ayudando ahora Con el tema de la tesorería Él es el que cada partido Cada vez que terminamos El que cobra Se encarga de De apuntar quién pagó Quién no pagó Y tal Pero él es también Un jugador Pero al término Al término del partido Es el que se carga De llevarme los números Y entre semana También hablamos De che, mirá Me pagó fulano No me pagó Bueno, vemos Cómo hacemos Pero no Después digo Soy yo El que lleva La rienda Del cuadro Digo Para que nada Para que se pueda presentar El fin de semana Y poder jugar De la mejor manera Claro Y la tarea tuya Ahí durante la semana Es hablar con los muchachos A ver cómo están Porque él decía No entrenan Algunos Algunos Tienen su propio O juegan en algún otro lugar Durante la semana O entrena cada uno Por su cuenta Sí, mirá Ahí A veces se hace más complicado No tenerlo en la semana Hay varios que Por ejemplo Que juegan entre semana En algún otro cuadro Y siempre se mueven Incluso si yo ese Digo Llegó a pasar también En el campeonato anterior Que se jodió uno Entre semana Jugando con amigos Entonces bueno Tratá de hacer esto Aquello Más bien Uno habla de la experiencia No como médico Ni nada Pero de la experiencia Bueno Tratá de ponerte así Así Pero digo no Lo llevamos bastante Bastante bien Y el hecho de Digo yo que a veces Uno de los problemas Más grandes El hecho de Tener la plata Para la cancha Y a veces Capaz que Algún compañero Que no puede Y ahí como lo manejan Ustedes Como lo resuelven Eso es complicado Cuando no se llega Porque claro Tenés el compromiso Pero sabés Que el compañero Quiere jugar Y entonces Y hay veces Que se hace Excepciones Y se trata De poner un poquito Más a uno Y llegar A la plata Pero no traen No tienen jugadores Que son complicados En ese sentido Que se hacen No, no Por ahora No ha tocado ninguno ¿Algún distraído? No, no Por eso te digo La parte del compromiso De los muchachos Digo Es compromiso total Entero Tanto sea Para ir a jugar Como para el tema Económico Capaz que Como dice Matías Sí, capaz que Alguno que otro Che, mirá Yo cobro recién el lunes Te puedo Entonces tratamos De poner unos manguitos Más cada uno El día que nos toque Juntar la plata Para cubrir eso Pero no Después digo El compromiso De los muchachos Con el tema económico Por suerte Es algo que no Que no Que no tenemos Que estar corriendo Atrás de nadie Vos que estás Dentro de la cancha Que sos jugador No lo digo él Porque él ya Como que ya está retirado Cuando jugás No, me referís Bueno, en esas pocas veces Me pasó factura Sí, sí, sí Ya te está reclamando Me pasó factura Ahora te trajo Bueno, vos reclamale Vos me llevaste a hablar Ahora tengo que estar en la cancha Yo no quería Sí, ahora tenés que estar Sí, ahora tenés que estar Te iba a preguntar Por el hecho De que muchas veces Por ser fútbol amateur En alguna jugada Se te va la pierna Porque bueno Producto de que no No entrenan O entrenan poco Y eso Golpeas al rival En forma casual Y te genera un roce Y un rezongo Y una amarilla Y un enojo ¿Y cómo lo resuelven Ustedes entre ustedes Ese tipo de cosas? Nosotros tratamos Siempre Pedir disculpas Nunca la violencia Pero está Sí, a veces Se te va la pata Y va Y golpeas sin querer ¿Y cómo lo manejas Vos de afuera? No, mirá Yo en particular Yo cuando Antes de arrancar Los partidos Yo trato De hacer tipo Una charla antes Y decirle Mirá O sea Tratamos de ir a jugar Al fútbol y divertirnos Si bien el objetivo Es ganar Tratamos de ir a jugar Al fútbol y divertirnos Y tratar de evitar Esas cosas Porque al otro día Trabajamos todos Y eso Tanto lo digo Como para nosotros Como a veces Alguna jugada aislada Al rival Che, aparte Dicen Che de cabeza Trabajá Boludo Y no seas malo Pero yo Es como dijo Siempre se va Una que otra Pero está Digo Tratamos de pedir La disculpa Al caso En el momento Y Y en el caso De los En el caso De los Compañeros Que se les salta La cadena Como decimos Sos de Llamarlo Aparte Se habla en grupo O no se habla O se habla por teléfono Que no juega O el que está Digo Es importante Digo En general Y hoy así pasó Con el tema De las camisetas Cuando las mandamos a hacer Está muy Dicho sea de paso Muy lindo El diseño De las camisetas Gracias ¿Cómo surge ¿Cómo surge ese diseño? Porque es bastante raro Encontrar un diseño De estos Bueno Las camisetas Yo hace varios años Que ya vengo Como No innovando Pero tratando De sobresalir A lo que ya hay En las distintas ligas Distintos cuadros Entonces Cada vez que mandamos A hacer camisetas Siempre trato de pedir Como dos o tres Bosquejos Para Para que nosotros mismos Decidamos Incluso hace dos años Cuando mandamos A hacer las anteriores La Las que Los que hicieron Fueron por intermedio De la página nuestra De Facebook Nosotros pusimos Las que Las que queríamos Y era bueno La que tiene más votación A tal altura De tal mes Es la que vamos a mandar a hacer Y esta la hicimos así Pero entre nosotros Ya Para el que está Del otro lado Este ¿Cómo encuentran La página de ustedes? Tapir Fútbol Club En Facebook En Facebook En Facebook Y en En Instagram Tapir Fútbol Club También Lo último Es que para ir redondeando Más allá de que Lo hemos hablado Más de una vez Pero capaz que Alguna Persona del otro lado Que los ve por primera vez ¿Por qué el nombre Tapir Y de dónde son? Eso Es una historia Linda Linda de contarla Pero Es como Media larga Pero vamos a resolver Tenemos tiempo igual Así que Tapir era una calle Para allá Para el lado Del oeste De Montevideo Donde somos casi todos Paso de la arena Paso de la arena Por ahí por esos lados Cerca del parque Leco Por ahí Y antiguamente Como se jugaba antes Una calle contra la otra Entonces Este cuadro Se formó Un 6 de enero Jugando Que era Tapir Camino al Tapir Que era la calle Contra Otras calles Que estaban ahí Y después Se fueron armando Campeote de barrio La persona Que armó el cuadro Que es Mauro Donnelli Que le mandamos Un abrazo grande A él y el papá Que fueron los que Crearon el cuadro Empezaron así Jugando campeonatos Hacia partidos De una calle Contra la otra Y fue quedando Camino al Tapir Después Tapir Y ahora Está Tapir Y ahora está Está identificado Este próximo 6 de enero Cumplimos 25 años Mirá Y hay algún festejo especial Alguna cosa Estamos en tratativa De armar algo Algo medio lindo Y medio grande Para festejar Y siguen siendo Todos de esa zona O la gran mayoría Del plantel O se fueron Con los años Se fueron No Con los años Los fundadores Se fueron yendo Se fueron apartando Siempre están vinculados Al club De una forma u otra Pero no Ahora la mayoría De los chiquines Son Cerro La Teja Pero son las aledañas A donde estamos jugando Pero está bueno Hacer este tipo de cosas Y tratar de Recuperar Toda esa gente Que pasó por Por la institución ¿No? Sí Incluso hasta hace Con 25 años Deben haber pasado Algunos que otros Hasta hace un par de meses Andábamos con ganas De armar Un más 40 También con los muchachos Que ya veníamos Jugando antes Pero está Es algo que O sea A mí hoy Hoy no me da No me da la espalda Como para Encargarme A estar A dos frentes Ahí habría que abrir Un poco el panorama El directivo ¿No? El panorama del directivo Estoy esperando Que los nenes crezcan Para que se empiecen A hacer cargo Ya vas a tener que Largar el tema De jugar Y dedicarte Ya estoy ahí Ya estoy en la suya Ya está ahí Un poco por condición Otro poco Que el técnico No te quiere No, no No, no Bien Alejandro Darroza Y Matías Salvín El gusto haber estado Conversando Un poco más De la historia De Tapir Y bueno El desafío Con esta Esto que se viene ahora Que nada más Y nada menos Una copa De dos metros De alto Que no es poca cosa No, no es poco Y con respecto a eso No, ayer justo Estábamos saliendo Con los muchachos En el grupo Y este campeonato Pasado Se nos escapó Ahí en las últimas Dos fechas Pero no, no Estamos mentalizados En salir a Como te dije hoy En salir a ganar Lo que esté en disputa Muy bien La mejor de la suerte Para los dos Y bueno Para Tapir Y por cierto Felicitaciones Por lo que ha hecho Hasta ahora Muchas gracias Muchas gracias Gracias